¡Bienvenidos a nuestro canal! Miren, ¿qué vamos a preparar hoy, Divina? Unas ricas tostadas. De soya, sí. Unas ricas tostadas de soya, bien fácil, bien sabrosas, ¿eh? Este, tropicales. Les vamos a poner un poco de mango, un poco de piña, verduras. Por lo pronto las vamos a poner a cocer la soya. Son 400 gramos de soya. Miren, hoy estamos cocinando aquí abajo de los árboles porque está muy fresco. Acabo de sacar el cilantro, yo creo, unos 10 minutitos, miren nada más. Porque nuestra cocina está más caliente con el fogón, por el fogón. Vamos a ocupar tres ajos, un trozo de cebolla, sal al gusto. Y el sal, en cabrita. Vamos a esperar que empiece a hervir el agua para poder agregar las ollas. Son 400 gramos. Vamos a... Aquí tenemos las raspadas caseras. Si no tiene raspadas caseras, no tiene tiempo de hacerlas por el trabajo, por los niños, la casa, todo lo que hacer, compre tortillas de la tienda y hágalas a usted. Mire qué sabrosas le van a quedar. Ahora, solo tiene que cortar un poco en medio para que no drene nada, no se le quede nada de aceite. Todo se le va a salir por ahí. No quedan con mucho aceite. Y por lo pronto vamos a ir a cortar una sandía para prepararnos un agua fresca. Sí, están bien fresquísimas. Fresquísimas. Miren, hay una damita que preguntó que de dónde compramos la jarra, no sé si sea esta o la otra. Pero las que tengo las he comprado, estas dos las compré en una tienda que se llama Home Good. No sé si lo pronuncio bien, ¿verdad? Sí, pero cuando yo nací estaban aquí bien bonitas, mami. Sí, mi amor. Están bien bonitas. Nada más que este vaso va a ser para Divina y este para mí. Pero la jarra tiene vasos chicos y vasos grandes. En esa tienda, en Home Good. También la otra jarrita que han visto es de esa tienda. ¿No le metas la mano, amor? También han preguntado de dónde compré los cucharones, que la palita con la que venía los nopales o la de los frijoles, los cucharones, las he comprado también en esa tienda en Home Good y en una que se llama Hobby Lobby. En esas dos tiendas van a encontrar esos utensilios de madera. Y algo otro en el suami. En el suami es donde venden cosas mexicanas como estos platos, ollas, cazuelas. Ahí van a encontrar también cucharones de madera y palitas para menear en el suami. Para las damitas que han preguntado. ¿Vamos a cortar la sandía? Sí, también hay unas para sus niñas. Porque tenemos que preparar un agua fresca de sandía de aquí del huerto. ¿Mientras damos tiempo a que ir va el agua? Porque, como le digo, está muy caliente y no quisimos cocinar en el fogón. Aquí afuera está bien fresco en los árboles, ¿verdad, Divina? Sí, porque esto nació cuando venimos aquí. Ajá. Bueno, vámonos al jardín a cortarnos una sandía para preparar agua fresca y comer una rebanada. Miren las sandías, qué chulada de sandías. Allá está una más grandisita, pero creo que esta ya está buena, miren. Creo que sí, mamá. ¿Tú qué crees, hija? Sí. Pero sí que está pesada, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí está, miren. Vamos a partir la sandía, divina. ¿Qué te parece? Está bien la sandía. Miren, la sandía. Vamos a secarla para ir a partir la sandía y para prepararnos una agua fresca bien sabrosa. Sí, sí, buena idea. ¿Buena idea? Sí. ¿Cómo truena esta sandía, miren? Miren, es una sandía orgánica, es muy dulce. Pero le faltaba como una semanita o algo, un tiempecito más para que se haga más coloradita. Pero miren nada más, qué belleza de sandía. ¿Cómo está divina la sandía? Bien. Muy sabrosa, babón. Y mientras la estamos quitando, estaba blanca, pero ahora ya no. Sí, estaba media blanquita porque le faltaba tiempo. Miren, las semillas están bien tiernitas. Pero si vieran qué dulce está la sandía, qué jugosa. Miren nada más. Miren nada más. Voy a una semillita. Ajá. Miren. Una matilla, miren. Miren, ya está lista la sandía. Esta sandía la vamos a moler. Una payanadita así en la licuadora. La colamos para retirar las semillitas. Y miren, aquí está la sandía. El agua está hirviendo, vamos a agregar la soya que se empiece a cocer. Un lindísimo 10, mami. Un lindísimo 10, hoy, amor. Mira. Y me pica en la nariz. Sí. Miren, la sandía la puede moler con dos semillas. Solamente le da una amartajadita en la licuadora para que no remuelan las semillas. Lo pasa por un colador. Listo. La sandía está bien dulce. Divina, por favor. Vele meneando tú. ¿Va a ser el azúcar? ¿Va a ser el azúcar, amor? No toda, la mitad. Solamente eso. Una aguita. Al gusto de con... Vamos a hacer... Ahí así, menea deja. Como yo pienso que con esta azúcar la probamos porque la sandía estaba muy dulce. No va a necesitar mucho dulzor. ¿Verdad? A ver, ¿cómo te quedó, mi amor? ¿Cómo crees que quedó? ¿Muy sabrosa? Solamente pruébala, a ver cómo quedó de azúcar, a ver. Miren, con lo caliente que está y el hielo, ¿cómo se derrite? Vamos a ver. Riquísima. Pero un poquito más de azúcar. ¿Será que somos unas hormigas para el azúcar? Para lo dulce. Y yo también. Y el chocolate. Y el chocolate, ¿verdad? Sí. Oh, qué rica está. Sí, mamá. Una delicia. Bueno, ya tenemos lista nuestra agua fresca. Yo pienso que esto ya está bien cocidito. Ya tiene unos minutos hirviendo. Solamente necesita unos minutos. Cuando ya la pone la soya, el agua hirviendo. Unos cinco minutitos que quede ahí. Porque tampoco la queremos recocir. Pero tiene que quedar también en su punto. Porque si no queda bien cocida, no tiene un buen sabor. Entonces, vamos a empezar con la soya. A pasarla por un escurridor. Creo que le falta algo. ¿Qué le falta, mi amor? Un poco que falta. Necesitamos dejar bien escurridita la soya. Bien exprimidita. Miren, le sacamos ya la cebollita, el cilantro. No se puede retirar todo. Porque aquí queda mucho ya bien recocidito aquí. No pasa nada. La soya, me recuerda ya mi infancia, como comíamos soya. Bien rica. Muy sabrosa. Miren, ya está bien sequecita, bien estiladita la soya. Vamos a esparcirla un poco para que se empiece a enfriar. Para poder agregar la verdura y la fruta. Que es la piña, el mango y estos jitomates y estos chiles recién cortados. Vamos a agregar chile porque este chile no es picoso. Es aquí del huerto. Es más, entre más rojitos se hacen hasta como dulcecitos. Sabrosos. Este sí es picoso. Este sí. Este no lo llevamos tranquilo. Lo dejamos aparte por la niña. Pero estos no son picosos. Vamos a poner el pimiento. Un chile para rellenar. No sé cómo se... Un chilito poblano. La cebollita es al gusto la que tenga. Si tiene morada, si tiene blanca. Chilito morrón, jitomate. Todo esto es al gusto. Un poquito de cilantro. Nada más que no sacamos el cilantro porque... Que el local horno lo seca bien rápido. Vamos a continuar picando todos los vegetales. Y regresamos. Quiero que vean el color de los jitomatitos recién cortados. Qué ricos. Qué color tan hermoso. Jitomate orgánico. Color que tiene. Color y sabor. Como les digo, estos chiles no son picosos, ¿eh? Pero aún así vamos a retirar un poco el exceso de semillitas. Wow, mami. ¿Y los rojos cómo van los que corté? Oh, este sí es muy picoso, amor. Este que cortamos es muy picoso. Estos no. Y estos solo retiramos un poquito el exceso de semillas. Pero de veras, este no es picoso. Es para las ensaladas. Es como dulcecito. Algo así le queda el saborcito al último. No son cuadritos tan finos porque la soya no está como tan finita. Salió gruesa. Entonces, no vamos a preparar pedacitos tan finos. Y así. Como estas tostadas son tropicales, son de soya, le vamos a agregar mango, cuadritos de mango, cuadritos de piña. Si encontraron un coco fresco, así como tiernito, yo no encontré tiernito. Si le pones coco duro, no le va a saber bueno. Tienes que hacer un coco bien tiernito. De esos que están hasta cremositos. Fresa no, porque la fresa se daña muy pronto. Entonces, no queremos que se nos dañen nuestras tostaditas. Entonces, solamente fruta maciza. Como un buen mango, piña. Me hubiera encantado encontrar un buen coco. Y tomatito, creo. O jitomate y cebolla, ¿verdad, hija? Sí. Ahí es que pueda resistir. Ajá. Vamos a hacer los cuadritos. Miren, lo fácil que es hacer unas tostadas de soya. Riquísimas. Lo indispensable aquí, jitomate, cebolla y cilantro. Lo demás, usted agréguele lo que guste. En esta ocasión, como son tropicales, mango, piña. Ojalá tuviéramos un coquito bueno, fresco. Ya tenía sal esto al gusto. Solamente agregué unos granitos más para acabar de sazonar bien la soya. Para empezar a agregar todos los ingredientes. Miren, bien fácil. Bien rico que vamos a comer aquí afuera, aquí a los arbolitos. Bien, miren. Sencillo. Es que esos limones se engañan. Están grandes, pero miren. Engañan al público. No tienen mucho jugo. Ahora vamos a agregar, miren. Lo fácil que es. Todo revueltito aquí. Miren. Vamos. Todo revuelto. Nos falta picar un poquito de cilantro, pero hasta que esté todo revueltito se lo vamos a agregar. Miren. Aquí están las palitas que las muchachas, unas bellas damitas preguntaron. Que las compré en Hobby Lobby estas. Hobby Lobby. También las pueden encontrar en una tienda que se llama Honggu. Miren. Aquí. Miren lo que tengo aquí. Un poco de chile valentina. Chile valentina, eh. Vamos a agregar un poquito de sal. Para salar aquí la verdurita esto. La fruta. Vamos a agregar aquí chile valentina. Miren, en total de chile valentina son como unas dos oncitas, dos oncitas y media. Quizás como dos cucharadas soperas y media de chile valentina. Si no tiene de este, usé tapatillo del que le más le guste. Pero el chile valentina no se, tiene un sabor muy... Miren, estos limones nos engañan. No tienen tanto jugo. Pero aquí vamos a sacar el que podamos. Un pedacito de limón. Esto solo queda revolverlo. Miren, alguien en el video del salpicón de res comentó. Creo que se llama Ramón. Un señor Ramón. Tostadas de soya. Pues miren, aquí están estas tostaditas de soya. Y un saludo para todos los que ven nuestro programa. Y todas las bellas damitas que siempre nos comentan en los comentarios. Dios las bendiga. Siempre vemos sus hermosos comentarios. Y me ayudan para seguir aquí adelante. El cilantro, no se quito todo el cilantro. Lo hacemos un lado. Nos animan con sus bonitos comentarios. Miren nada más. Miren. Miren fresco. Así como pico de gallo. No sé cómo decirle. Un olor rico. Miren nada más. Qué chulada. Miren lo fácil que es esta tostadita. Miren, ya está el cilantro. El cilantro es hasta lo mero útil. A mí me gusta el cilantro en trocitos grandes para que se vean las hojitas. Si a usted le gusta cortito, bien finito, pues está vivo. Para que le quede este cilantro bien fresco. Así como muy bonito, muy sueltito, primero lo tiene que lavar y luego lo tiene que secar. Que quede bien sequecito. El cilantro no se le va a dañar pronto. Va a durar más tiempo, en buen estado, con un buen, muy buena carita. Con una buena cara. Muy bonito, muy fresquecito. Y esto, ahora sí, ahora sí, ya estuvo estas tostaditas tropicales. Miren nada más. Cómo quisiera que le llegara este olor fresco, como piquito de gallo con chile, con la piña. Esa piña desprende en los olores, como estaba bien madurita. Miren, y el mango. Recuerde, siempre para que tenga una buena ensalada hay que escoger buenos productos. Lo más fresquecito que podamos conseguir. Donde viva. Si no, pues con lo que tengamos no pasa nada. ¿Está rica tu agua, adivina? Sí. Hoy los nidos de los pájaros. Miren nada más. Creo que le echaste tantas frutas. ¿Tú crees que está muy dulce, mi amor? Sí, pero un poco. Mire, como le digo, si no quiere hacer sus raspaditas, mire estas. Qué blanditas son, mire. Si compra de la tienda, pues son muy sabrosas, pero son duritas, como que duritas. Pero estas, esta, le voy a servir una de estas pequeñas, adivina. ¿Qué te parece, adivina? ¿Una chiquita? Creo que sí. ¿Sí? Mira nada más qué abundante. Qué rendidora es esta comida y qué rica. Miren nada más. Espera un momento, te la voy a poner aguacate, mi amor, ¿eh? Ay, me gusta el aguacate. Sí, mi amor, el aguacate es muy rico. ¿No quieres aguacate? Está bien, si no quieres. No, no quiero. ¿Puedes aguacate? Hay aguacate. Tostadita tropical de soya. Vamos a poner un poco de aguacate. ¿Puedes tomar aguacate? Miren nada más. Muy buena. Todavía sabe a tu aguacate. ¿No vas a querer que te pongas más aguacatito? Anda mujer, trátalo. No quiero. ¿No? Esta mosquita. Espera, miren nada más. Tostadas de soya tropicales. Anímese a prepararlas fácil y en caliente las va a preparar. Bien ricas. Miren, comiendo aquí debajo de los árboles. Miren nada más, qué delicia. ¿Cómo está, adivina? Diles, ¿cómo está la tostada? Bien. ¿Muy rica? El cilantro está... El cilantro está... Miren. Pero, a la first time que yo probé el aguacate, estuvo bien rico. Muy rico. Pero bien spicy. Spicy, ¿sabes? No, no está rico, su amor. Para los adultos no tiene que tener que tener los picados. También sí. Miren. Vénganse a comer aquí a lo fresco unas tostaditas. Bien ricas. Si tienen unas bolsas, pueden comer aquí. Bueno, Dios los bendiga. Ojalá les hayan gustado sus tostaditas de soya tropicales. En caliente las va a preparar, bien ricas, saludables. ¿Verdad, hija? Creo que voy a entrar acá con la aguita. ¿Ok? Aquí tengo un... Bueno, muchas gracias. De veras, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Dios que Dios los bendiga. Jeje.